El café más romántico de Sachila en Oaxaca Este es un sitio muy bonito en la entrada de Sachila De esos en los que vale la pena darse una escapada Se llama la Estación Café y tiene una atmósfera como para perderte con esa persona especial Te recomiendo probar sus crepas que solo cuestan 60 pesitos Los burros están en 80 y super llenadores En cuestión de bebidas, amén su horchata melón y mezcalina Ambos en 60, abren de 6 pm a 11 Están en la calle Donají a un lado de Abasur